Música Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que me infiendo Lo que me queda para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Y los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Y yo te vio tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa Siendo la vida mejor No te puedo ya dejar de amar Con tan solo un beso tuyo Un poquito de cariño Me habrá estado la felicidad Música Si te sigo nada importa Siendo la vida más corta No te puedo ya dejar de amar Con tan solo un beso tuyo Un poquito de cariño Me habrá estado la felicidad Para ir a tu casa Para ir a tu casa debo hacer Música Hasta diez kilómetros a pie Es lo que me infiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumple Los dieciséis Música 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 Música